Estabas un poquito tímido, pero ¿sabes qué? No te tengo envidia. Estoy gozoso porque estás aprendiendo a usar el arpa mejor. Ay, Dios mío, yo me gozo porque llegaste aquí con pedo largo. Me pidieron horas de bebé. Yo vas a malaba, abro maca, vas a malaba, y vas a malaba. Ay, 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 vas a malaba, abre la boca. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Se prendió, suéltate, a que no te suelta, a que no te suelta, a que no. Ay, 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 ay.